Muy buenas tardes, como todos los años estamos acá haciendo el balance de lo que fueron estos carnavales felices, seguros, 2023. Primero que nada quiero en nombre del Presidente de la República dar un saludo muy especial y nuestro agradecimiento a todas las autoridades civiles, policiales, militares que participaron en este operativo y que nos acompañan el día de hoy, el CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, los bomberos, Protección Civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos nuestros organismos que actuaron en coordinación para que los venezolanos y las venezolanas disfrutásemos de lo que yo diría ha sido uno de los mejores carnavales de nuestra historia. Realmente fueron unos carnavales muy coloridos, muy alegres, que el pueblo venezolano los disfrutó. Siempre hemos dicho, es imposible robarle la alegría, la felicidad a nuestros niños, niñas, al pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo alegre y ha sabido disfrutar estos carnavales. Queríamos compartir algunas cifras que ilustran lo que ocurrió en estos carnavales. Quiero saludar al almirante en jefe, Remigio Semayo, vicepresidente de Seguridad, a nuestro querido Mervin Maldonado, vicepresidente del Socialismo Social y Territorial, a la almirante en jefe, alcaldesa del municipio de Bolivariano Libertador, a Naúl Fernández, jefe del Distrito Capital, y a nuestro ministro de Turismo, Alipadrón. A todas estas autoridades las felicitamos, porque realmente han sido unos carnavales especiales, y con ello, almirante, vaya nuestra felicitación a los gobernadores, a las gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, por el extraordinario despliegue que vimos estos carnavales. Realmente, hoy costó, hoy miércoles de ceniza, costó reincorporarse a las labores, después de haber disfrutado, los que disfrutaron, porque los que están acá, y hemos hecho un reconocimiento especial, sabemos que estaban trabajando, pero trabajando con mucho amor por el pueblo venezolano. Bueno, hemos compartido esta alegría, y ahora quisiéramos mostrar algunas cifras de lo que resume un poco, ocurrió en estas ferias de carnaval. Este año se movilizaron 4.200.136 personas, lo que corresponde, en relación al año 2022, un incremento del 31.32%. 4.200.136 personas movilizadas. Hay que ver el esfuerzo, jefe de policía, de organismo de seguridad ciudadana, hay que ver el esfuerzo que significa garantizar la seguridad, bueno, con tantas personas movilizándose al mismo tiempo. El Ministerio de Turismo hizo una encuesta extraordinaria, y el tema de la seguridad parece como uno de los temas mejor valorados, almirante en jefe, como uno de los temas mejor valorados, las personas se sintieron realmente seguras en el compartir, para salir, para ir a un concierto, para ver una caravana pasar de esas tan espectaculares que vimos, para ir a una playa, para ir a un parque nacional. Bueno, realmente impactante. También un número positivo a resaltar es que hubo una reducción de accidentes de tránsito estos carnavales. Nuevamente, felicitaciones al organismo de seguridad, porque la reducción de los accidentes de tránsito fue de un 41.03%. Un muy buen número para compartir. Eso supone también, Mervin, mayor conciencia por parte de nuestros ciudadanos, además de los dispositivos de seguridad que fueron desplegados para estos carnavales. Bueno, mayor conciencia de los ciudadanos. Hay números, lo que significa, yo también voy a darle la palabra a los ministros, pero hay números muy importantes que tienen que ver con el medio de transporte empleado para la movilización y en los cuales se demuestra también un incremento en los mismos. En los vehículos particulares, por ejemplo, la variación al I fue del 3.6%, mayor movilizado por vehículos particulares en el año 2023. En los terminales, quien hizo uso de los terminales, que se fue a la bandera y otros terminales de los estados, más el sistema SIGSA, el sistema de transporte público SIGSA, el incremento fue de un 8.9%. Todo el sector transporte activado. En transporte aéreo, el incremento fue de un 5.7% y en transporte acuático fue de un 55%. Esto quiere y supone, quiere decir y supone, un mayor incremento de la actividad económica en el sector transporte. Es un aspecto muy positivo que se anota a Venezuela. Venezuela sigue por su camino de recuperación. A pesar, ustedes saben, nosotros lo sabemos, a pesar de que hay sectores extremistas que pretenden la infelicidad de nuestro pueblo. Y se quedaron completamente aislados porque el pueblo venezolano, bueno, en su conjunto, los vimos, tuvieron movilización. Otros tuvieron lo que se llama turismo de proximidad. Quiere decir, me quedé en mi estado, me quedé en Caracas, pero no me pelé un concierto de los que organizaron la almirante Inaúm. O no me pelé los desfiles de las caravanas o la elección de la reina. Es el turismo de proximidad. Y yo quiero dar un número vinculado justamente a la actividad económica que es realmente muy, pero muy positivo. Este año, las actividades, las transacciones procesadas por los medios electrónicos de pago se incrementó un 42%. En el año 2022, al cierre, tuvimos, a través de los puntos de venta, del pago móvil, de los cajeros automáticos, del biopago, tuvimos 79 millones de transacciones. Este año alcanzamos 112 millones 985 mil 144 transacciones. Eso supone un 42% más de transacciones. Y lo hablábamos justo antes de empezar esta declaración, que hay más actividad económica en el país. Porque hay un proceso de recuperación. Un proceso que no ha alcanzado los máximos para nuestro pueblo. Pero podemos decir que vamos por el camino correcto. Y este número indica mayor actividad comercial, mayor actividad económica en el 2023 en relación al 2022. Así que son buenas noticias para Venezuela. Bueno, yo quería también tener un conversatorio con las autoridades aquí presentes. Pero quería informarles, además, que los parques nacionales más visitados fueron Morrocoy, Mochima, los Médanos de Coro, el Guaraira Repano, que lo tenemos aquí. A Patiquemingo, como dicen. ¿Alguien sabrá qué quiere decir pata de mingo? Pero bueno, lo tenemos aquí en Bolas Criollas. Ah, en Bolas Criollas, correcto. En Patemingo. Bueno, el Guaraira Repano, que lo tenemos acá a Patemingo. El Genripitier, el parque Genripitier, en el estado Aragua. Bellísimo parque. El parque Sierra Nevada. Espectacular. Y además, ahorita el teleférico funcionando hasta una de sus estaciones más importantes. Otro parque hermosísimo, Los Roques. No hay playas más hermosas que Los Roques. Hay quienes vienen a visitar el Parque Nacional Los Roques y dicen que es realmente un paraíso no comparable con otras playas en el mundo. Porque ahí dice, bueno, hay quien tiene los mismos azules, pero no tiene la misma temperatura del agua, no tiene el mismo biosistema, los mismos parques coralinos, las mismas especies, que son realmente bellísimas. Bellísimas. Nuestro parque Los Roques es de calidad número uno en el mundo. El parque Canaima es único en el mundo también. Único en el mundo. La energía del parque Canaima, que como ustedes saben, es una de las formaciones terrestres más antiguas del planeta, no la hay en otra parte del planeta, porque solamente la hay en el parque Canaima. Y bueno, la Restinga, en Margarita, fueron uno de los parques más visitados. También los destinos turísticos con mayor ocupación fueron Los Roques, primer lugar. Ahí, bueno, queremos enviar un saludo a Coronado, que está estrenándose en Los Roques. Hicieron actividades de recreación, conciertos, actividades para los niños, para las niñas. También el parque Canaima y la colonia Tobar, con un 100% de ocupación hotelera. Bueno, son buenos números para compartir con nuestros ciudadanos, con nuestras ciudadanas, con el pueblo de Venezuela, que disfrutó estos carnavales como nunca los había disfrutado. La almirante jefa está sin voz prácticamente, pero yo quisiera que la almiranta pudiera también compartir, la almirante y Nahum compartan, bueno, lo que sintió el pueblo caraqueño con estos carnavales. Y nos ha dicho el ministro Mervin, almirante, Nahum, que fueron atendidas más de 3 millones de personas, adolescentes, niños, niñas, con estos carnavales y todo el plan de recreación. Ustedes saben que se despliega recreación, planes de recreación en los parques, en las playas, en los 23 estados y en el distrito capital. Bueno, más de 3 millones, 200 mil personas fueron atendidas. Bueno, almiranta, ¿qué nos cuentas? Sé que tiene poca voz porque la almiranta estuvo de rumba todas las noches con esos conciertos en Caracas. ¿Qué nos dice, almiranta? Bueno, gracias, vicepresidenta. De verdad que aquí Caracas se movilizó, tanto en los conciertos como en las diferentes actividades planificadas en Caracas. Desde la elección de la reina, de las madrinas adulto mayor, también el padrino del adulto mayor, la madrina juvenil y las madrinas infantiles. Eso fue una algarabía en todas las parroquias de Caracas para llegar después a la final, que hicimos unos conciertos en el círculo militar en el Salón Venezuela para elegir la madrina caraqueña, tanto del adulto mayor y la juvenil. También, vicepresidenta, sacando los números entre todos los conciertos, 6 retumbas Caracas en diferentes parroquias. Santa Rosalía, La Vegas, San Juan, Caricuao. Y en los próceres, lunes y martes de carnaval, y se movilizó más de 400 mil personas, nada más en los conciertos, que disfrutaban las plazas, los bulevares, todo lo que se planificó para los niños. En los próceres, todos los días los niños estaban disfrutando de punta a punta a los próceres, vicepresidenta. En el parque Los Caobos, en el parque Sequiel Zamora, en el monumento de Carabobos, en el parque Hugo Chávez, actividades todos los días con tarimas, artistas. Allí participaron lo más importante que fue en familia, los niños, el nuevo talento de los niños y las niñas, los talentos juveniles y los artistas que invitamos, nacionales e internacionales, que disfrutaron hasta las 2 de la mañana del día de ayer. Y una coordinación entre todas las instituciones, tanto del gobierno nacional como el gobierno regional y municipal, con nuestro poder popular. Fíjense que los desfiles de las carrozas, las 22 parroquias hicieron sus diferentes carrozas, representando el colorido, la historia, los carnavales, la fantasía, todo el pueblo disfrutó. Y nosotros, con todas estas plazas, bulevares, tuvimos una movilización de 1.056.648 personas en Caracas, que se quedaron en Caracas. Antes la gente en Caracas se iba para las playas, que también fueron. La gente fue para las playas y felicitamos al Ministerio de Transporte con esas rutas por el CICSA, que fueron a las playas de La Guaira, a las playas del Estado Miranda, en Higuerote, y que fueron y vinieron sin ningún problema. Y después se incorporaban a los diferentes retumbas en Caracas. Así que, vicepresidenta, aquí hubo fue alegría, armonía, felicidad de nuestro pueblo, de la familia. Fíjense que en las carrozas, en el paseo, los próceres, tuvimos unos invitados especiales. Vinieron las carrozas de La Guaira a desfilar el día lunes. No, esas eran unas gandolas inmensas que ya viene la competencia allí de que nuestras carrozas tienen que ser más grandes. Pero es lo bello de nuestro pueblo, con sus manos en cada parroquia, disfrutando. Allí tenemos la carroza ganadora de la parroquia Sucre, la culebra y el colibrí, y nuestro pueblo de Sucre con sus propias manos construyendo. No fue ninguna empresa que construyó las carrozas, sino el pueblo. El pueblo participando y el pueblo con ese amor y con esa alegría disfrutando los carnavales, los niños, la juventud, esos conciertos con la juventud bellísimos. Y conciertos para toda la familia. Así que nosotros podemos decir que en Caracas, en Caracas fue la cosa, no se fueron a otros estados, sino que más bien recibimos también turistas de otros estados. El turismo interno o el turismo, como usted lo llamó, el turismo de proximidad de todas las parroquias. En Caracas Central, Barrio Arriba, 550 comunidades donde se llevó su piñata, su pito, fundarte con su carroza, amenizando todas las comunidades de Caracas en las 22 parroquias. Yo creo que aquí, a pesar de la voz, pero en la madrugada ya estábamos limpiando los próceres, ¿verdad? Así es. Para que amaneciera impecable en el día de hoy, vicepresidenta. Así es, Almirante. Y por ahí andan algunos amargados y amargadas porque yo vi mucha gente y muchos niños disfrazados de superbigote. Yo no sé si ustedes los vieron, pero yo los vi. ¿Tú qué viste, Nadun? Cuéntanos. Bueno, ciertamente saludar al pueblo venezolano, felicitarlos también por todo lo que ha sido el nivel de conciencia que ha demostrado nuestro pueblo en todo lo que fue esta tremenda movilidad. Y por supuesto vimos en este carnaval un nivel de conciencia impresionante. Ya dejamos de ver a aquellos héroes que correspondían al tema de la influencia que tenían algunos cómics en el país, donde, bueno, estaba, qué sé, Capitán América, Superman. Hoy vimos nosotros a niños disfrazados, o mejor dicho, vestidos alegóricamente como el libertador Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, a White Kai Puro. Todo esto alusivo incluso a la lucha histórica que estamos dando. Pero además ver vestidos a muchos niños de superbigote, te dice que hay un nivel de conciencia de lo que estamos luchando hoy en función al tema de las condiciones, pues, de bloqueo y sanciones que se han dado, y cómo nuestro pueblo, que es superbigote, ¿no?, acompañado de nuestro presidente, ha venido combatiendo esas condiciones. Es impresionante y yo, de verdad, quiero felicitar al pueblo venezolano porque estos carnavales es una demostración de gallardía. Por más que las condiciones que nos quieran imponer sean adversas, nuestro pueblo va a superar todas las condiciones y va a demostrar que el pueblo venezolano puede con más y que es alegre y que está dispuesto, pues, a seguir en combate para sacar adelante a nuestra Venezuela, vicepresidenta. Así es, Naum. Bueno, yo quisiera también que el almirante jefe compartiera datos de todo el despliegue que se hizo, cuántos efectivos de seguridad, bueno, todos los ámbitos que fueron atendidos en estos carnavales que terminaron exitosamente y fueron realmente, yo tengo que reconocerlo así, fue una demostración de máxima articulación entre todos los organismos de seguridad ciudadana. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, en todos estos días ha rebusado a la alegría, pues, en todo el territorio nacional y nosotros, todo el gran equipo de seguridad ciudadana, de nuestros cuerpos policiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales, municipales, los bomberos, protección civil, guardaparques del Ministerio de Ecosocialismo, trabajando con nosotros y, por supuesto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de manera integral, todos trabajando al unísono. También se incorporó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, el Trabajo, la SUNAT, el BEN911, bueno, y todos estos equipos que van de la mano llevando las instrucciones precisas de nuestro presidente, Nicolás Mauro Moro, que es precisamente la implementación de la gran misión cuadrante de paz como política pública de seguridad ciudadana, que nosotros hemos demostrado y seguimos demostrando la revolución bolivariana, trabajando para la protección del pueblo venezolano. Nosotros logramos la asistencia de más de mil personas en asistencia vial y estuvimos monitoreando con pruebas toxicológicas. Eso nos permitió también, bueno, llevar la prevención integral para la vida y la paz a todas las personas. Es gracias a la preparación, la capacitación de todos nuestros funcionarios representados en lo que tenemos acá, de cada una de las instituciones. Eso nos va a permitir avanzar en los retos que siempre vamos a tener y además de eso también tenemos que decir, tuvimos un apoyo importante del Ministerio de Salud con todos los temas, más de 1.422 atenciones realizadas por bomberos y protección civil, pero también los centros de atención integral a nivel nacional para resguardar a los ciudadanos. Y por supuesto hubo más de mil traslados en ambulancias de todos los medios dispuestos para atender, proteger y defender al pueblo venezolano. Salvamos 11 vidas durante este periodo, eso gracias a la acción rápida de nuestros funcionarios y la protección, la tranquilidad para el resguardo de las distintas actividades. Esto nos dice, bueno, que vamos a seguir adelante potenciando la gran misión Cuadrantes de Paz desde el territorio, el fortalecimiento general de todos nuestros cuerpos, de manera que los venezolanos podamos avanzar en la convivencia pacífica, la convivencia sana, solidaria y el buen vivir para todos y todas. Gracias, almirante. Bueno, hay un tema muy importante que es el motor turístico. El motor turístico, además del disfrute que puede dar a nuestro pueblo, ustedes saben que Venezuela es uno de los destinos turísticos más variados del mundo. Yo quisiera que el ministro nos diera referencia, pero Venezuela tiene playas, tiene llanos, tiene montaña, tiene selva, tiene médano, tiene montañas nevadas, tiene mar Caribe. Venezuela es un destino turístico realmente que sorprende con todas las opciones, con todas las posibilidades. Pero yo tendría que decir que Venezuela es el país más bello del mundo. Para los venezolanos y las venezolanas no tengo duda que es así, pero también tenemos con qué decir que Venezuela es el país más bello del mundo. Y además, bueno, lo que significa el desarrollo del turismo como un motor de la economía nacional. Yo quisiera que el ministro de Turismo nos dé detalles de lo que fue estos carnavales, de cómo dio impulso a la economía local, a la economía nacional, porque es una playa, por ejemplo, una playa de Margarita. Ahí activó la economía local, los que venden las empanadas, los refrescos, bueno, toda la actividad que se genera alrededor de esa actividad turística, que los que fueron a la playa, los que fueron a un parque, bueno, tuvieron también actividad económica referenciada. Así que yo quisiera que el ministro Ali nos dijera cómo estuvo estos carnavales, que han sido uno de los mejores que ha tenido Venezuela. Así es, muy buenas tardes, señora vicepresidenta, compañeros ministros. Fíjense, tal como lo ha manifestado la señora vicepresidenta, Venezuela es un país megadiverso, es el sexto país más diverso del mundo. Bueno, dadas sus características de país caribeño, amazónico, andino, que hace que Venezuela esté posicionado en el mundo como un espacio importante para el desarrollo del turismo, un gran potencial. Somos, según los lineamientos de nuestro presidente, así está establecido en el plan de la patria, el motor turismo debe ser uno de los pilares para el desarrollo, para el crecimiento y para la inclusión social, importante, como ha señalado la señora vicepresidenta. El Ministerio de Turismo, fíjese, señora vicepresidenta, nosotros incrementamos en 41% los municipios donde atendemos de manera directa el Ministerio de Turismo. Estos 72 municipios son los que nosotros consideramos que en este momento tienen el mayor potencial de desarrollo, aunque sus 335 municipios tienen belleza por ser un país venezuelo, un país megadiverso. De 51 a 72 municipios atendidos de manera directa, allí con la comunidad, con las comunidades turísticas organizadas, con las corporaciones turísticas, con los institutos de turismo, con los órganos de instituciones del Estado, sumando para cambiar la visión del rentismo petrolero hacia la economía productiva, teniendo obviamente el turismo un pilar fundamental para ello. Y nosotros pasamos de los puntos de información turística, puntos, además, señora vicepresidenta, que a través de los códigos QR nosotros pudimos mostrar la belleza de cada uno de los ejes, el eje llanero, el eje andino, el eje amazónico de Guayana, el eje central, donde nosotros allí, cada uno de los visitantes, los 245.706 personas que atendimos en todos los puntos en Venezuela, podían tener la información directa, precisa, de manera confiable, a través del código QR. Y también quería señalar, señora vicepresidenta, compañeros, la activación del sistema teleférico Guaraira Repano, que fue activado recientemente la semana pasada, gracias al apoyo de nuestro presidente, los recursos, y bueno, toda la logística que fue necesaria para cambiar la guaya y toda la renovación del sistema teleférico. Esta semana, señora vicepresidenta, tuvimos en los días de carnaval 7.764 personas que visitaron el sistema teleférico, siendo un récord para unos carnavales, 7.764 personas, y en el sistema teleférico Mucumbarí, también reactivado, recientemente, el año pasado, asistieron 25.616 personas, incluyendo las visitas que se hacían a la estación Marinita, hasta la última estación en Loma Redonda. Próximamente, obviamente, se estará entregando la quinta estación. Quería señalar una encuesta que nosotros hicimos a nivel nacional, para ver el grado de satisfacción y para saber qué piensan los turistas que o se desplazaron hacia otros estados, o, como señaló la vicepresidenta, hicieron el turismo de la proximidad. Fueron 5.178 personas entrevistadas, que en su mayoría decidieron el turismo de sol y playa. 38% de las personas que hicieron turismo, 38% fueron a las playas. La naturaleza, el turismo de naturaleza, que está ahorita en boga, además que Venezuela tiene un gran potencial para el desarrollo de ello, 30% de las personas se fueron a los sitios de naturaleza, a los parques nacionales, 44 parques nacionales tiene Venezuela, 10 de ellos, los que nombró la vicepresidenta, de alguna manera reciben el 80% de los turistas que visitan los parques nacionales. El turismo cultural, el 12%, las personas fueron a ver conciertos, fueron al teatro, a las distintas actividades que se hicieron en toda Venezuela, los desfiles que se hicieron en carnavales. Quería comentar, yo particularmente visité el estado Monagas, estuve en los desfiles de Maturín, que no se hacían desde hace cuatro años, y aquello de verdad quedó extraordinariamente bello, la participación del pueblo, la alegría, más de 140.000 personas asistieron a este carnaval en el estado Monagas, allí en los carnavales de Maturín, así mismo estuvimos recorriendo las playas de Barlovento. El turismo deportivo, vicepresidente Mérigo Maldonado, 7% decidieron hacer turismo deportivo de distintas categorías, el turismo acuático, el turismo que se hace sencillamente por actitudes turísticas, el turismo de aventura, 5%, el religioso, las personas que fueron a visitar las distintas catedrales, el gobierno nacional ha implementado un plan para la recuperación de iglesias, y por último el turismo gastronómico. Fíjense, el 84% de los entrevistados califican al dispositivo de seguridad ciudadana entre muy bueno y bueno, y hay estados, como el caso de La Guaira, el nivel de satisfacción llega al 99%, según lo dicen los turistas. Guarico y Falcón, por ejemplo, 95% de satisfacción. Eso de verdad demuestra, además, no solamente la satisfacción, sino el grado de coordinación que ha habido para que todo el desarrollo de las actividades turísticas se hayan realizado en paz. Además, el nivel de satisfacción de los sitios visitados, de los sitios turísticos, llega al 89,69%. Yo no había visto, señora vicepresidenta, hace rato una estadística donde la gente se entera tanta satisfacción en los sitios visitados. Y el 78,94% de los turistas que fueron entrevistados señalaron que el gobierno nacional impulsa y o fomenta el turismo en el sitio turístico visitado. Es decir, el turista se siente identificado con lo que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y la coordinación general que se hace está satisfecho con ello. Y por último, señora vicepresidenta, el 84% de los turistas señalaron que el turismo en Venezuela seguirá incrementándose. La gente confía porque la gente hace turismo cuando se siente bien, cuando se siente feliz, cuando tiene los medios necesarios para ello. El transporte, como lo ha señalado la vicepresidenta, todos los niveles de transporte terrestre, el aéreo, el acuático, los terminales terrestres, todos recibieron un incremento. Y eso es digno de aplaudir porque estamos en una situación de que, bueno, ustedes saben, el vecino del norte nos ve todos los días, nosotros todos los días avanzando y venciendo. Y el turismo, pues, es una fuente para ello, de crecimiento, para el desarrollo y sobre todo para la inclusión social. Eso era lo que yo quería manifestar, señora vicepresidenta. Son números contundentes. Diez parques nacionales recibieron el 80% de los turistas. Ustedes los mencionó, Morrocoy, Mochima, Canaima, Los Roques, el Guarera Repano, Henry Piter, La Restinga, Parque Nacional Sierra Nevada, Parque Nacional Sierra La Culata y el Parque Nacional Médanos de Coro. En cuanto a la ocupación, aparte de los números que señala la vicepresidenta, Canaima, Los Roques y la Colón de Tobar con 100%, tenemos números muy buenos en el caso de Nueva Esparta, 90% de ocupación, La Guaira 91%, Choroní 100%, Katy Cuyagua 89%. Yo, con esto termino, esta palabra, feliz, contento, primero por ser venezolano y por ver la recuperación de mi país en cada uno de los espacios que uno visita, ve la gente alegre, la gente comprometida con el desarrollo, el compromiso con el país más hermoso del mundo, el país más, de los países más megadiversos, más multidestinos y sobre todo un país de paz. Muchas gracias. Gracias, Ali. Bueno, yo quisiera también que a través del ministro Mervin, Mervin, por favor, traslada nuestras palabras de agradecimiento, de reconocimiento a los casi 7.000 recreadores, promotores turísticos, deportivos, culturales, ecosocialistas que se desplegaron estos carnavales para atender a nuestro pueblo con distintas y diversas actividades. Además, quiero que sepan que los gobernadores y las gobernadoras entraron en una sana competencia. Todos enviaron al presidente de la República las imágenes de sus carnavales, cada uno más espectaculares que los otros. Realmente las imágenes, yo tendría que decirlo, de primer nivel a nivel internacional. Las carrozas, los desfiles, las elecciones de las reinas, de las madrinas, fueron realmente bellísimos esos carnavales. Bueno, como la creatividad de nuestras niñas, como decía Nahum, se apartaron de símbolos no propios de nuestro pueblo, no propios de nuestra historia y nosotros realmente nos sentimos muy alegres cada vez que vemos a nuestro padre libertador Simón Bolívar en el disfraz de un niño, cada vez que vemos a Manuela Sáenz en el disfraz de una niña, cuando vemos a Superbigote en combate por ahí permanente en esas calles del carnaval. Así que nos preparamos desde ya para la Semana Mayor, para la Semana Santa, hoy miércoles de ceniza, para garantizar las coordinaciones de vida entre los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional en el ámbito de la seguridad, en el ámbito turístico, en el ámbito de la recreación, para que podamos decir al final de la Semana Mayor, de la Semana Santa, Venezuela y su pueblo, felices y contentos como estuvimos en estos carnavales bonitos, seguros y felices del año 2023. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación en estos extraordinarios eventos del carnaval. Bien, es parte del balance que dan a conocer las autoridades de este despliegue, Carnavales Felices y Seguros 2023, con un balance positivo, cierran estos carnavales. Las autoridades han destacado que la celebración del carnaval fue todo un éxito, en el que los venezolanos disfrutaron sanamente de las actividades programadas por el gobierno nacional. Las cifras que resumen lo que ocurrió este 2023, más de cuatro millones de personas se movilizaron por tierra, mar y aire, para disfrutar del azueto, carnavales felices, que se caracterizó además por el civismo de los temporadistas, el trabajo coordinado de los organismos de seguridad ciudadana desplegados en el territorio nacional. También la actividad económica alcanzó este año 42% de incremento de las transacciones. En las imágenes, la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, en compañía de las autoridades gubernamentales, se despiden de los participantes en estas comparsas y carrozas que han amenizado los carnavales de este año 2023. Más de 139 mil funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad se desplegaron en todo el territorio nacional, igualmente activos más de 3 mil puntos de control en las 18 troncales del país con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes se desplazaron por las carreteras y autopistas del territorio durante las fiestas de carnaval. El presidente de la República también dijo, Han sido días de alegría y color en los que ha triunfado el espíritu de felicidad y paz. Mis felicitaciones a las y los venezolanos por el civismo que han demostrado en las fiestas carnes tolendas. Con estas imágenes y con estos datos que manejamos de este positivo balance, carnavales felices y seguros 2023, retornamos al contacto al estudio. Adelante. Carnaval turístico 2023.